¿Qué dirías si te dijera que puedes jugar a Pokémon, pero en vez de ser el clásico prota coleguita del profesor o a... Hola profesor, me da un Pokémon. ¿Eres de los no tan buenos? ¿En realidad eres del Team Rocket? Yo sí que sé lo que me dirías. A robar cartera, comer pasta pa' comer. Así que hoy te traigo el capítulo 35 de Pokémon Team Rocket de Dish. Y en el día de hoy han pasado cosas muy épicas. Os dejo un adelanto para que veáis. En este sur que soltó numerosos Pokémon explosivos. ¡Es una guerra de guerrillas! ¡Ha tirado a Voldorms al suelo! Porque vosotros lo pediste. Ay, mis pequeñas ratitas roqueteras, si es que os tengo muy mimados. Así que preparados para lo que viene. ¿Qué misiones nos tendrá preparadas hoy Giovanni? Pues vamos a verlo. Ey, 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 ey. Espera un momento. No me digas que no estás suscrito al canal de YouTube. Porque si no lo estás, voy a enviar un ejército de ratas roquetas que te coman el culo. Así que venga, dale al botoncito. Dale, dale, suscríbete. No te cuesta nada. Chicos, bienvenidos un día más a Pokémon. Team Rocket, Ediso. ¿Cómo estáis, chavales? Yo estoy muy bien. De hecho, mirad. Mirad qué pecho. ¡Dios! Estoy mamadísimo, cabrón. No llevo nada de abajo porque ya empieza a hacer calorcito. ¿Y el batín qué hacemos? Eso es una pregunta que tengo yo que arreglar algo. Chicos, ¿qué hacemos con el batín? Es fiel al canal. Pero si empieza a hacer calor... Tendré que quitarmelo. O hacerme un chalequito con el batín. Eso sería una buena idea. Chicos, estamos donde lo dejamos el último día. Y diréis, ¿igual? Y yo digo, no. No es igual que el último día. ¿Por qué? Bueno, después de varias veces que me lo dijo un suscriptor. De hecho, me dijeron tres suscriptores. No me acuerdo ahora mismo, pero me lo dijeron tres. Tengo una cosa que mostraros, que es... ¡Esto! ¡Uh! Diréis... ¡Ah! ¿Cómo? Sí. Sí, sí, sí. Esta bestia. Levitación. Nada tiempo de guerra. Eléctrico a cero. 415 de velocidad, 312 de ataque especial, nivel 83. Se la suda. Se la suda. O sea, este bicho está del 83 y se la pela todo. Ahora mismo lleva electrocañón, trueno, rayo e hiperrayo. Bueno, hiperrayo básicamente porque tiene ataque especial y digo, bueno. Pues sí, le voy a tener hiperrayo, ¿no? No sé. En realidad, trueno no es cero, pero causa parálisis adigna. Eléctrico a cero es buena, más la parálisis. Pero claro, 50% de precisión, trueno ya sabéis y rayo ya sabéis. Así que... ¡Ah! Que tengo la garganta. Tengo como algo aquí, como un huevo de alguien. Vale. Entonces, dicho esto, al final he quitado al Pokémon este de laos que nos encontramos en el lago Furia. Y pues voy a beber, ¿vale? Tengo la garganta como seca, como seca, ¿vale? Como los pezones. Entonces, bueno, pues me he quedado con este pedazo de bicho. Y yo creo que en el nivel 100 tiene que tener por lo menos como casi 400 de ataque especial. Eso es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Es muy bueno. Más que nada por la velocidad que tiene. O sea, tiene un poco menos que Crobat sacándole 30 niveles. Es una burrada. Así que nada, vamos a probarlo. Sí que es verdad que lo único que no he hecho ha sido mirar si tengo algo para poder potenciarlo. Es decir, tengo algún... Si el usuario ataca después, eleva su precisión. Vale, entonces este no le vale. Porque ataca siempre primero. Entonces, es una mierda. Eh, chaleco asalto a la defensa especial. A ver, le podríamos subir chale... Un chaleco asalto le podría venir bien. Pero todo lo demás... Es que claro, no sé si tengo algún garra afilada. Nada. Me gustaría tener algo que potenciara los ataques de tipo eléctrico. Pero creo que no tengo nada. Así que si en algún momento... Semilla eléctrica. Uf, por el culito, eh. Si alguien en algún momento... Alguien... Aumenta la probabilidad de golpe crítico. Periscopio. Que aumentará en un 10%. Si en algún momento alguien se le acuerda de que tengo algo que puede funcionar para... Nuestro Electrode. Eh, pues nada. Decirlo. Pero vamos, yo creo que no tengo nada... Nada que pueda hacer potenciarlo, ¿vale? Así que, buena luminosa. Hostia, si esto potenciara el ataque de este bicho, sería la hostia. Mejora. ¿Os imagináis que tengo un Pokémon que evoluciona con mejora? Bueno, sería... Eh, fumar 14 Yurtons, ¿vale? Eh, eleva si recibe daño por dos. Bueno, no sé. Vale, chicos. Así que, nada. Lo dicho. Si os acordáis de algo, pues me lo decís. Y si no, pues por el culo. También te digo que queda poca serie. O sea, de aquí para adelante a lo mejor ya... ¿Qué ha pasado? Ah, ¿qué ha pasado? Vamos a darle chaleco a salto. Por lo menos para que se pueda proteger. Y nada. Eh, vamos a intentar jugar un poquito con él. Me tiré ayer un ratito busteándole la vida, ¿eh? O sea, busteándole la potencia. Así que no me toquéis los cojones, ¿eh? Disfrutad del directo ahora mismo. Venga. Del directo, del vídeo. Vamos a por los moteros. ¿Dónde nos quedamos el último día? A reventar en la cabeza a los moteros. Estos moteritos están aquí. Eh, eh. Esto lo podemos pasar de uno en uno. Venimos al otro lado. Hay varios motoristas protegiendo el acceso. Eh, vale. Entonces, después de esto... El subterráneo ha sido cerrado. ¿Cómo? Hijo de la gran. ¡Eh! ¿Cómo? Pero si me dijo... ¿Ves aquí? ¡Corre! Que los moteros están liándola. Me dijo que venir aquí. ¿A que tengo que ir por el otro lado? Me cago en. Bueno, básicamente lo que hacen los moteros es que... Como le van a chapar el chiringuito... Buge. Buge otra vez. Buge otra vez. Como le van a chapar el chiringuito... Pues... Básicamente lo que han hecho... Yo, por favor, ¿puedo ir volando en algún lado? Es que me estás poniendo en la misma ciudad todo el rato. Yo no quiero estar volando a una ciudad que no se puede ir. Me cago en la leche. Está bugueado esto. Me lo he bugueado demasiado. Entonces, están los moteros... Eh, liándola en la otra parte. ¿Dónde acababa este...? Hostia, Snorlax. ¡Móvete, gordo! Me cago en... Bueno, chicos. Esto es una liada, eh. Ahora. Vale. ¿Dónde acababa el túnel... ...de Pueblo Lavanda? ¿Era aquí? Ah, sí. Acababa aquí, ¿verdad? En Azafrán. Eran Azafrán, ¿no? ¿No acababa en Azafrán? ¡No! ¡Mierda! No, aquí no acababa. Era en el otro lado, ¿vale, chicos? Ya. ¡Uf! Y de paso probamos a Electrode. Rayo. ¡Dios! Es potente. Es muy potente. Flareon, me la pela. Rayo. Ha aguantado. Bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Eh, aún le falta un poquito de potencia al Electrode, ¿vale? Pero bueno, es potente, es potente. Vale, es en el otro lado, entonces, ¿vale? Es aquí. Aquí. Aquí, aquí. El subterráneo ha sido cerrado. ¿Cómo? ¡Che! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, güey? Güey, ¿sabes? Por la cara, güey. Soy mexicano. Soy mexicano. Ya está mi bandera. El subterráneo ha sido encerrado. ¡No lo entiendo! Pero, ¿alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Qué cojones? Mis compañeros están dentro. Aguardando celosamente la entrada a los refugios. Esperamos que usted pueda arreglar la situación. Ya, pero cojones. ¿Me podéis decir qué coño está pasando? Podemos pasar de uno en uno. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora hablo con el otro. Solo podemos pasar de uno en uno. Y en cuanto salimos al otro lado... ¿Vale? Pues no sé, chicos. Oye, de verdad. Me tenéis un poco hasta las narices. Eh... Somos el grupo de entrenadores de la federación de Pokémon Kanto. Te vamos a arrollar. Vamos a matar a esta gente primero. Bueno, a matar. A bajárnoslos, ¿no? Rayo. Yo creo que... Este cae también. Vale. Si me saca un... Un... Otro Wishing. Pues otro Wishing al pozo, ¿no? A ver. ¡Sí! Al posito. Otro Wishing. A ver, a ver. Rayo. Bueno, esto es... Copiar y pegar. Copiar y pegar. ¿Vale? Al 86. Sí, malísimo. Lamentable. Perfecto. Pues ahí dadme experiencia. Lo siento, jefe. Somos la... Somos no sé qué de los entrenadores. Bueno, pues ya estaría. Rayo. ¡Dios! Muerto. 84. Vale. Por cierto, que sepáis que... Eh... Al nivel 110. Crobat aprende hipnosis. ¿Qué cojones, hermano? O sea, ¿cómo... ¿Cómo puede aprender hipnosis al 110? O sea, ¿están fumaos o qué? Vale, a ver si está abierto ahora el subterráneo. Está cerrado, chicos. No entiendo nada. Vamos a ver qué está pasando. Vale, chicos. Me ha tocado... Me ha tocado buscar en internet. ¿Cómo he continuado? Porque digo... ¿Qué cojones? Vale, resulta que estos imbéciles están aquí mirando hasta puñetera puerta, tío. Estaba aquí. No tenía ni idea de que estaba aquí. Pero bueno, da igual. Está. La entrada a los refugiados. A los refugiados parece que está aquí y quieres pasar. A los refugiados, ¿sabes? De la guerra. Vale. Es terrible, chicos. A veces, de verdad, de buenas cosas. Bueno. Vamos allá, chicos. Vamos a darle un buen jugoso... ¿Qué te diría yo? Un buen y jugoso... Eh... Hiperpoción. Un buen y jugoso hiperpoción. Que ahora es él. Ya no es ella. Hiperpoción. Así que respetadle. ¡Ajá! Otro policía más. ¿Aún habéis tenido suficiente? No nos movemos de aquí. ¿Eh? Es el jefe... Es el admin jefe, Maelin. No, no esperábamos verle por aquí. Escuche. Escuche. Los motoristas les respetamos mucho por lo que hizo al derrotar a Lance. Pero hablando claro, las últimas decisiones que ha tomado Team Rocket respecto a Kanto son... ¿Un acoso? ¿O un caso? No lo he leído. Se suponía que volveríamos a Kanto... Al acanto preguerra. No a convertir en la nueva potencia tecnológica. Hombre. A ver, bro. Entiendo que quieras volver, pues yo que sé, a jugar a la Game Boy y tal, ¿no? Pero ya es un momento en el que hay que avanzar. Yo entiendo que tampoco... Yo tampoco hubiera tirado a la Torre Fantasma. Eso es verdad. Pero yo que sé. Le pido que se mantenga al margen. Sé que no es decisión suya el cerrar la vía. ¿Decides irte? No. Entonces no nos queda otra que remio que abatirle entre los cuatro y tal y como hemos hecho el resto de policías. ¡A por él! Hostia, hubiera sido... Hubiera estado guapo un uno contra cuatro, ¿eh? Hiperrayo. Toma. Cómete esa, desgraciado. Como la has chupado, ¿eh? Machamp. Tenía que haber cambiado, en realidad, ¿eh? Tenía que haber cambiado. Sí, tenía que haber cambiado. Soy idiota. Tenía que haber cambiado. ¿Por qué no he cambiado, tío? Soy bobo. Y si pongo a Dragonite y uso Vendaval, me la pela un montón. Y Dragonite no tiene ataque especial. Es increíble cómo se lo ha funado. Vale. Pues... Carga a Dragón, ¿no? Un poco. Retrocedió. Toma, carga a Dragón. Bobo. Vale, vamos a meterle al Electro... Me da pela. Es un Primip. Me la suda. Vamos a meterle a un Electro Revivir. Que, por cierto, he subido el Revivir. Hostia, puño hielo, tío. Es que... Y me congela. Tócate las pelotas, hermano. Tócate las pelotordas, tío. Es que es increíble, de verdad. Puño hielo, por los cojones. Vale, vamos a usar un Restoratodo para el Dragonite. Desarme. Que sí, que sí, Primip. Que eres muy fuerte, tío. Que me da igual. Hiperpoción Electro. Bien, es que no quiero... Porque esto va a ser combate de... Seguramente va a ser un combate variocolor. Vale, es decir, vamos a tener... A bocajarro. Hostia. Toma, defensa ha bajado. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Uh! Chupa pa pa mela, chupa pa pa mela. Palala, la, 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 la. Bueno, vamos a tener que contemplaciones contigo. Me la suda, calvo, cresta. Que eres un cresta. Eh, vamos a meterle hiperrayo. Sí, vas a tu casa, hermano. Bien. Y ahora cambiamos a Niliape. Para que no sufra. Y entonces, hacemos con Dragonite. Pensad que estoy pegándome con... Lariado oscuro. Hostia. Pensad que me estoy pegando con Pokémon que le sacan 10 niveles. Oh, se confundió, perrita. Ahora, ¿qué hace? A bocajarro, no me jodas. Pff, menos mal que me la pela, tú. Menos mal que me la pela. Bien. Ahora, Muk. Volviste a cambiar a Electro. Ese es el rollito, chicos. Ese es el rollito. Vale. Usamos Trueno. No me falles. ¡Bumba! Dios, lo ha aguantado. Qué cabrón. ¿Verdad? Es que le falta un poquito de nivel. Si Electro lo consigo al nivel 100, ya no... O sea, se lo baja todo. Todo. One-shoteando por la city. Eh... Le mete un Electrocañón. ¡Uma! ¡La ha metido! ¡Oh! Paralizado. Me la suda. Pff. Electrocañón que tiene ciento y pico, eh. Y aún así no se lo baja. Pff. Buenas defensas esta gente. Hiperrayos. Venga, va. Pegarse que voy a pegar primero. Eso lo tengo claro. Amplificador. Hostias. No amplifiques tanto, eh. Mierda. Me he reventado. ¿Por qué ha amplificado las ondas? Has amplificado carga a dragón. Tonto. Venga a tu casa. 82. Pff. Dragonite también es un portento, Dragonite, eh. Dragonite aguanta lo que no está escrito. Kimmoni. Acróbata. Mierda. Tenía que haber cambiado. Bueno, no pasa nada. Eh... Crobat. Vamos a hacer limpieza étnica un poquito. Vale, un poquito de holocausto por aquí. Y vamos a... Hostia, golem. ¿Me la pela? No, claro. Es que no es nada eficaz. No muy eficaz. No es nada. Todo envenenado. Desgraciado. Chupala, puto. Chupala. Bien. Bien. Nos lo bajamos. Que cuando hacen la típica de la cuadrilla. ¿Eh? ¿Sabes? La típica... El típico gesto de la cuadrilla. De que vamos a pegar esto entre cuatro. Maldición. Era de esperar que alguien que derrotó a las bestias de Yoto. Y a los tres de Dragonite pudiera con nosotros cuatro. Hombre, era obvio. Pero este lugar es un inmenso laberinto sirviendo de refugio para todo acanto. En los años de la guerra. Jamás podrá echarnos a todos si no conoce el lugar ante antemano. Antemano conozco a tu madre, antemano. ¿Vale? Entonces, prepárate. Porque se vienen cositas, chaval. Se vienen cositas. Y a todos los de las greñas los voy a bajar uno a uno. La verdad es que me sabe mal, ¿eh? Porque yo entiendo vuestra posición. Y creo que Giovanni... Giovanni creo que se ha calentado un poquito. La verdad. Está haciendo cositas que a mí no me acaban de molar. Pero bueno. Eh... ¿Qué pasa? Que aquí va a salir un tío, ¿no? Va a salir un tío de aquí dentro. ¿Y aquí qué? Es una trampa esto. Bueno. Me imaginaba que se irán trampas, la verdad. Eh... No sé. En algún momento Giovanni yo creo que nos vamos a tener que pegar con él, ¿eh? Yo pienso que en algún momento nos va a tocar pelearnos con Giovanni a puñetazos. Porque es que hace cosas un poquito... Tú sabes, ¿no, güey? Tú sabes, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que no me acaban de a mí de truco, 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 ¿sabes? No sé. No sé. Ya veremos. Esperemos que sí, la verdad. Porque quiero fundírmelo otra vez y que diga... Oh, Mylene. Es que es increíble. Me encantó que te alistaras en mi ejército. Vamos a besarnos. Giovanni aparta. Puto acosador. No quiero saber nada de ti. Fuera calvo. Escoria miseria. Y ya luego, entonces, ya yo y Giovanni podríamos ser amigos. Mientras tanto, no. Mientras tanto, seríamos full enemigos. Venga. ¿Qué está pasando? Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. ¿Ha pegado antes que yo? Ah, claro. Golpe de abajo. Si yo pego también, pues él va antes. Vale, 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 vale. Pues nada. ¿Qué va a sacar? Un Kingler. Hostia. Qué feliz me haces. LOL. Venga. Kingler. A tu casa. Un Wizzing. Le metemos un pedazo de trueno. En verdad, bien. Así que en verdad que vamos a fallar bastantes turnos, creo. Con el Electrode, básicamente, porque trueno tiene 70 de precisión. No le mete nada, ¿eh? Se la suda, literalmente. Uf, no falla trueno, ¿eh? En realidad. Igual podría poner algún objeto. Es que creo que no tengo ningún objeto que le suba a tope la precisión, ¿sabes? Porque si no sigue, se lo pondría. Uf, o sea, Pokéball tiene pinta de ser una poción, ¿eh? La verdad. Esto, ¿qué cojones es, hermano? Pero ¿y esta fiesta que lleváis aquí? Con el laberinto este. Vale, aquí era... Uf, en verdad, pensad que estos túneles antes eran para la guerra. O sea, aquí la gente se mataba a pajas en la guerra. Terrible. Pero terrible, ¿eh? Buah. Tenía que hacer una olor aquí a bollicao y a queso. Terrible. Vale. Otra Pokéball. Más PP. Más del PP. Uf, un poquito... Un poquito político esto, ¿eh? Vale. Me lo voy a bajar a todos, la verdad. No sé qué quiera dejar de ponerse en medio de mi camino, pero... Vais a caer contra el Electro mamadísimo de Maelo. Hostia, vas a caer como una paloma. Venga a tu casa. Dios, qué bestia el Electro. Es que le saca a todos... Le... Le... Tiene 10 niveles menos que todos. Y se la pela. Y se la pela. En verdad que yo estoy haciendo el laberinto, le va a venir bien a alguien para decir... Voy a estar jugando este juego. Voy a ver cómo hace Maelo el laberinto. El de mi... Cuando me la pinto. No sé si sabéis lo que quería decir con el silpidito, pero yo creo que más de uno sabrá lo que quería decir. Vale. Perfecto. Cogemos el Ether. De todas formas, ya me está comentando la gente. Y lo digo en todos los capítulos, pero me está comentando la gente mucho, Maelo. Ya queda poco, ¿eh? Ya queda poquito, Maelo. Queda... Queda un pelín ya de capítulo y se acabó, ¿eh? Se acabó ya. Dios, sí, ya lo sé. Pero en verdad no lo sé porque... Es que no se acaba. No se acaba. ¡Ujú! Es que esto era para la guerra, tío. Increíble. Increíble. Las penurias que pasaría aquí la gente. Vale. Max Ether. Vamos a ponerle Max. No. A ver, electrocañón. No, no me jodas. Arrayo. Ahí está. Vale. Bien. Hola, sí. No sé quién eres. No me cuentes la historia que canto. No me importa. Cállate. Uf. Ultrapuño. ¿Qué tiene? Prioridad. Porque más rápido que yo no es ni de coña. Pero ni de coñísima. Sico Onda. A ver, Sico Onda, ¿cómo va? Ataque Onda Psiquias de Intensidad Variable. Creo que me la pela, ¿eh? Creo que me la pela. La verdad. Vale. Un Weezing por la zona. ¡Trueno! Perdón. Iba a ser un bostezo, pero no quería bostezar. Entonces he hecho el fake. Vale. ¿Y perrayo? Es que perrayo pega unos chufones. Este bicho. Y ya está. Sí. Y me la pela. Vale. Pues ya estaría el laberinto... ¿No? ¿Aún no? ¿No? No os habréis curado... Curado. No se curaron el laberinto. No se habrán curado el laberinto más que en toda su vida, ¿verdad? Cualquier otro tipo de cosa. Porque entonces me voy a enfadar un poquito. Machamp. No cambio. Me la pela. Hiper rayo. ¡Diooo! Lo he aguantado. Qué hijo de la gran. Lo he aguantado. Bueno, Dragonite. Se lo baja fácil. Terremoto. ¡Ay! Chay, 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 chay. Me molaría una hiper mega evolusado de macha. Bueno, que sé que esta es la machamita y tal, pero... Me da miedo seguir por aquí, ¿eh? Tiene pinta de que... Vamos a volver atrás. Vale. Sí, hemos vuelto literalmente atrás. Me cago en todo lo que se menea. Vale. Seguimos por aquí entonces. ¡Uf! El laberinto del fauno, ¿eh, chicos? El laberinto del fauno apocalíptico. Esto está complicado. Vale, hay que ir por aquí. Y ahora por aquí. No, por aquí hemos venido. ¡Mierda! Por aquí hemos venido. Vale, vale, vale. Entonces hay que ir por aquí. ¿Vale? Sí, 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 sí. Es por aquí. Vale. Las Pokéballs marcan el camino. Si no la he cogido... Parece que esta barrera puede desactivarse usando algún tipo de llave. Oye, no me jodas. No me jodas, ¿eh? Que hay que conseguir una fucking llave. Porque si hay que conseguir una fucking llave... Estoy jodido. Como sea una llave... Que tenga que conseguir. En plan... Hablando con estos tipos... Se me van a caer los huevos... Pero a todo el suelo, ¿sabes? A todo el suelo, a menos. O sea, lo voy a usar de... Para jugar al fútbol. Las pelotas. Aquí hay algo que yo no he oído, ¿verdad? Ahí a la derecha, ¿verdad? Hay algo... So strange. Hay algo so strange por aquí, ¿eh? A ver... A ver... Está aquí la llave... ¡Ah, sí que he venido! ¡Joder! ¿Tú qué es? El laberinto del fucking fauno, hermano. Escúchame. Me estoy empezando a rayar. Ya no nos quieren... ¿Cómo, cómo? Convertimos estos refugios en un gran mercado negro y ahora nos quieren tumbar en el negocio. Hombre, bro, pues yo qué sé. También un poco el mercado negro. Es que también sois traficantes, tío. O sea... Obtene... La llave. Encontró MT Jirovil. ¡Hostia! Oye, ¿y la llave de mierda? No tiene pinta de estar en ningún lado, ¿eh? Me está estroleando. No hace falta... ¿Te imaginas que luego no hace falta ninguna llave? Y es solo empujar a la puerta. Y estoy yo como... Uf, allí va una cerradura. Es del calibre 14. De cerradura. Y tengo que quitarla y... Eh... Pues no sé, chicos. Igual me mire un vídeo, ¿eh? Y me lo quito. ¡Eh! Que yo no he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Vale, ¿cómo se va ahí? Me cago en todo. A ver, por aquí, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado que está ahí. Lo veo. Vale, vamos por aquí. Y de aquí podemos ir. ¡Ah! No. No, 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 no. De A nada. Maelo. De A nada. ¿Y si es...? ¡Ah! No, por aquí tampoco es. ¿O sí que es por aquí? No lo sé, chicos. Estoy un poco agobiado, ¿eh? Estoy un poco agobiado. Por favor, eh... Mátalo de una, Dragonite. Que es un Pokémon papel. O sea... No, no. Vamos a ver. Es la segunda evolución. Y encima huele a pies. Eh... Tampoco es para tanto. Porque no tiene fuerza, Dragonite. De repente, tío. ¡Ah! Por favor, Dragonite. Deja de hacer el ridículo. Tiranitar. Tiranitar va a subir de nivel. Tiranitar tiene que subir de nivel, ¿vale? Fuerza. Ah, Hidroaliente. Perfecto. Eh... Perfecto para... Para morir. Eso es lo que quería decir. Eh... La Torrenta de Arena. Sí, Wissink. Eh... No cambio, pero creo que debería cambiar. Porque me va a matar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo me olía. Algo me olía yo. Vale, pues Metagross. Le metes un pedazo de cabezazo zen. Y te lo desmontas. Es muy eficaz. Ya lo sé. Si soy una máquina. Con la tabla de tipos. A ver. Antes de nada. ¿Dónde está la ceniza sagrada? La zen sagrada. Zen, 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 zen. Ya me quedan dos, ¿eh? Es que me da pereza. Perdón, chicos. Ya sé que no lo he gastado mal. Pero es que me da igual. Quiero avanzar. Quiero avanzar. Es por aquí arriba. ¿No? Jodas, ¿eh? ¿No es por aquí arriba? Tiene que ser por aquí. Pero si el hueco era aquí. ¡Eh! Por aquí no venía. Por aquí no venía. Es por aquí. ¿Rayo? ¡Adiós! Y aguanta un PS, tío. Pueden parar de aguantar a un PScito, tío. Un PScito. Nunca nadie se había dado cuenta de que PS en diminutivo es PScito, ¿verdad? Un PScito. Otra vez, tío. Ya estoy hasta la polla, tío. Estoy hasta la polla, tío. Otra vez a nada. Muérete, ¿no? ¿Se pueden morir? Arbok. Uf, Arbok. Me encanta el vídeo. No sé si habéis visto el meme del vídeo que dice Si Ekans al revés es Snake que es serpiente en inglés y Arbok es Cobra ¿Qué es Mook? ¿Sabes? Creo que más de uno lo sabrá, ¿verdad? Y cuanto más mayor seas más lo sabrás. Y el que no lo sepa... Bueno, no le quiero hacer spoiler de la vida. ¿Vale, chicos? No le hagamos spoiler de la vida al que no lo sepa. Vale, por aquí... Bueno, voy a guardar este camino pero quiero ir por aquí primero. Vale, por aquí no hay nada y aquí arriba tampoco. Perfecto. Vale, por aquí laberinto. ¿De verdad crees que estaré en el bando correcto, Maelín? ¡Oh! Yo lo estoy. Según mis propios términos ¿lo estás tú según los tuyos? ¿Tanto te sorprende verme aquí? Te digo la verdad después de la caída de Lance todo encanto se volvió más aburrido. Eh, bro. Di la verdad. Eras un perro sarnoso de Lance. Eras un perro sarnoso de Lance. ¿Y qué pasa? Que Lance era un pringao y ahora tú vas de no, en verdad no me han echado. Es que me he ido, bro. Eres un lamentable. Incluso solamente la compasión que mostró Giovanni lejos de tomar represalias jamás reclamó mi cese como líder de Ciudad Carmín. Mmm. Honestamente hubiera preferido estar entre rejas a ser partícipe de la enodina. Que sí, que te calles. Vamos a pegarnos. He de mentir que los habitantes de canto son aguerridos y tenaces. Construir semejante red subterránea aquí debió refugiarse medio acanto. Que en verdad una guerra Pokémon. Cuidado, eh. En este surge soltó numerosos Pokémon explosivos. ¡Es una guerra de guerrillas! ¡Ha tirado Valdors al suelo! Ah, no. ¿Pero qué coño? ¿Y por qué me hacen...? ¡No! Se va a suicidar a todo el equipo. ¡Metagros! ¡Haz lo tuyo! ¡Hijo de la grandísima! ¡Hijo de la grandísima! ¡No! No es muy eficaz. Subnormal. Subnormal. ¿Vale? Electrode. ¿Aguanto? Se va a suicidar, ¿verdad? Roca filada. ¿Por qué le he tirado roca filada? No. ¡Uh! Lo he matado. Menos mal que es una bestia. Menos mal que es una bestia. El tiranita. ¿Por qué va? Meta láser. Mierda. Es muy eficaz. Hostias, chicos. Se nos complica, ¿eh? Es que encima me han bajado al Metagros de una. Eh... ¿Crobat? Yo sé que Cro... No afecta. Es verdad que es acero. Soy idiota. ¡Soy idiota! Sí, 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 sí. Sí, sí, soy idiota. ¡Corre, vuelo! A tu casa. No me jodas que lleva banda Focus. Explosión. ¿Vale? Uno pa' uno, chicos. Uno pa' uno. Electrode. Se va a suicidar. Se va a suicidar. Hacemos... ¿Vale? ¿Crobat? ¡Bien! ¡Uh! Menudo Predic, hermano. Menudo Predic. Mierda. Le has dado revivir. Yo pensaba que no te quedaba ninguno. Le has dado... Le he dado revivir, hermano. ¿Ha hecho así? Le he dado revivir a mi... A mi Pokémon. ¿Qué te ha parecido esa pequeña escaramuza? Ahora empieza la guerra de verdad. ¿Cómo? ¿Qué dice? Me cago en tus muertos. En tus muertos me cago. Hiperpoción. Sí, hiperpoción. Madre de Dios. Hidrobomba. He restaura todo. Que aguante dos. ¿Vale? ¡Ha fallado! ¡Uh! Vamos. Revivir, chicos. A muerte. Hermanos míos. Hay que revivir. Puedes tóxicas. Bien. Tú sigas así. Tú sigas así, idiota. ¿Vale? Dragonite. Hidrobomba. Perfecto. Revivir. Me la está sudando tu vida, ¿eh? Hidrobomba. Me la suda. Aguanto. Restaura todo. ¡Puf! ¿Cómo se te está liando? Y ahora un lanzamugre. Y... Vas a afumar. Vas a afumar. Madre mía. La trama que me acaba de hacer. ¿Y cómo va a fumar? ¿Cómo va a fumar? Electrode. Me la está pelando. Electrode pegará primero. Así que voy a aguantar, sinceramente. Vaya, confuso. ¡Uh! ¡Te confundí, mamá, huevo! Se pegó a sí mismo. No afecta. ¿Qué es? Ahí, soy tonto. Soy tonto. ¿Vale? Mochila. Vamos a darle hiperpoción a Electrode. A sí mismo se hirió. Qué poco se quita, ¿no, el cabrón? A Mitagros. Ya no está confuso. ¡Hostia, qué piñazo! Vale, Mitagros. Le voy a meter puño meteoro reflejo. Me la suda. ¡Hostia, pues no me la suda, eh! ¿Vale? Hostia, pues igual me va a costar matar a este, eh. Puño meteoro y a ver si se me sube con suerte la... La fuerza. No me sube puño bala. ¡Ha cambiado el cagón! ¡Terremotito! No, pero... ¿Pero qué dices? ¿Cómo aguanta tanto? Puto desgraciado. Eh, eh, eh. No tengo hiperrayos, mierda. Da igual, vamos a revivir. Eh, que no restauraré... Que no haré un... Un... Una... Una... Un... Un... Un Max Revivir. Porque es que me huele a... A que debiera, eh. Voy a usar Max Revivir en Metagros. Que es una buena... Mega aro. Me la está pelando, hermano. No, me la está pelando. No me la está pelando. Encima tiene sofoco, bro. ¡Sofoco! ¡Sofoco otra vez! ¡Madre mía! ¡Au! ¡Au! ¡A tu casa, gorda puta! ¿Vale? ¡Perfecto! ¡Zap 2! ¿Vale? Pues te meto un puño meteoro. Y me la pela, ¿no? Menos mal que lleva chaleco a salto, eh. ¡Menudo tanque el Metagros, hermano! ¡Menudo pedazo de tanque el Metagros! Vale. Vamos a meterle... Eh... Restauratot. ¿Restauratot 2? Sí, restauratot para que le tenga la vida al máximo. ¡Chispazo! Entonces me paralizó. Vale, perfecto. Entonces vamos a curar a todo el equipo, chicos. Me la estás pelando. ¡Oh! ¡Has fallado! ¡Onda en Naval! Vale, hemos ganado, chicos. Hemos ganado. Eh... Bueno, a no ser que tenga un Dioxis con defensa. Porque si no me voy a rayar. Entonces sí que me voy a rayar. Vale. Eh... Revivir. A Electrode. Que pega primero. Y le mete un fucking rayo. Le mete un fucking rayo. Vale. ¿Un trueno o un rayo? Un rayo, por si acaso. Es que el trueno va a fallar. Sabía que no le iba a matar, eh. Sabía que no le iba a matar. Sabía que no le iba a matar. Pero me la pela. Ahora saco a Crobat. Le meto vuelo. No me jodas. Respiro tus muertos, tío. No me queda. Me cago en... ¡No! Voy a morir. Mierda. Vale. Eh... ¿Qué hacemos, chicos? Vale. Vamos a curar... Otra vez al Crobat. Chispazo. Vale. Sacamos a Crobat. Y le metemos... Ya está. Vale. Está muerto. Bien. Bien. Madre mía. ¿Qué treta me acaba de hacer este pavo, eh? Menuda estratagema. Electrode. Reflejo. ¿Vale? Rayo confuso. Vale, vale. Sabía, 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 sabía. Vale. No pasa nada. Sacamos a Tyranitar. Que no le afecta. Me he venenado. Una mierda. Ah, que me... Claro. Las púas. Las púasas. Campo eléctrico. Perfecto. Vale. Vamos a curar a Metagross. Metagross es nuestra mejor opción. Porque aguanta lo que no está escrito. Fueco Resplandor. Me voy a mi casa. Pero vamos. De calle. O sea, nadie lo duda. Y no arrecía. No arrecía. Puño bala. Raleo. Hostias. Vale. Cabeza docen. Me la pela. Oh, 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 oh. Venga, has chupado. Has chupado. Y el pescado ese de mierda. Vale. Puño meteoro. No afecta a una mierda. Es verdad. Pero este bicho. Que tiene 200.000 de defensa. Vale. A tu casa. Perdí la batalla y... ¿La guerra? Pues no lo sé. ¿Has perdido la guerra? ¿Que eres tonto? Vale. No lo sabes. ¿Cómo puede ser? Cuando mi fiel Raichu reaccionó a esa nueva piedra desarrollada por vosotros. Creí que el fin podría hacerte caer. Que al fin... Pero ni eso ni mis explosivos han sido suficientes. Grrr. Grrr. ¿Qué eres? Marinero ahora. Grrr. Parece que te has vuelto a un mejor entrenador. No me dejas elección. Por algo me han contratado a Maelín. Podrás ganarme en un combate, pero aquí dentro estoy en mi hábitat. Sin la llave jamás podrás entrar. Ahora tendrás que disculparme. Debemos seguir trazando el plan de acción. Mientras puedes seguir deambulando por los refugios si así lo deseas. ¡Maelín! El policía de Puebla Lavanda acaba de contarme todo. Vale. ¿Yo le estoy contando todo? ¿De verdad está allá adentro? ¡Jodas! Ese Surge... Escucha, Maelín. Debe haber alguna llave. Puede que alguno de los motoristas tenga una o sepa algo. Si fueras tú, hablaré con todos y intentaré sacarle algo. Sea como sea. ¡Sigue resistiendo! Yo llegaré pronto. Bueno. Lo típico, ¿no? Vas a llegar cuando yo ya haya hecho todo. Y dirás... ¡Sí! Somos buenísimos. ¿Verdad, Maelo? Dame la mano. Somos los dos buenísimos. ¡No! Eres una rata. Una decrépita. ¿Vale? Vas a venir a quitarme el mérito. Como siempre, vamos. Como siempre. Llegará y estará esperándome la puerta y dirá... ¡Uy, Maelo, sí que has tardado! Cuando yo he limpiado todo. Todo. Vale. Vamos a arreglar esto. Eh... Sí que debería... Hola, tú. Nos quedamos aquí pegados hasta que nos escuchen. Bla, bla, bla. Sí, cállate la boca. Max poción. ¿Vale? Vale. Entonces. La llave no estará aquí pillada, ¿no? La llave no estará detrás de esto. Es que... Es que ahora hazme buscar la llave. Te voy a pegar un puñetazo. Eso es lo que voy a hacer. Pegarte un puñetazo. Vale. Eh... Tenemos que buscar... Acordarnos de dónde está esto, ¿vale? Esto está... Aquí arriba, vale. Hay un motorista. Dos caminas. Vale. Magui, es tu cumple. Por eso es porque tengo esa canción en la cabeza, tío. Vale. Nadie sabe nada. Eh... Es que ahora tengo que volver a salir de todo. Joder. Vale. Hay un motorista aquí al... Vale. Tengo que entrar por el otro lado. Me cago en todo. Ese sabe algo, eh. Ese sabe algo. Tú. Brincao. ¿Ves las cajas? Es lo que queda del antiguo Mercado Negro. Aún estos tirados... Blah, 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 examinar las cajas. ¿Ves esas cajas? Que sí, coño, que te quites. Vale. No hay nada. No. No están aquí. Vale. Lo que queda para Mercado Negro. Bueno, pues yo qué sé. Pues te quedan ahí unas Pokéballs o yo qué sé. ¿Este qué es? Este. ¿Estás perdido? En realidad, yo también lo estoy. Este es un lugar enorme. Joder. ¡Qué gilipollas! No te han dado ni un mapa ni nada, ¿o qué? Estarán en una de estas... ¿Te imaginas que estaba solo apretando un botón de la cuerda? Me hubiera rayado, eh. Me rayo, eh. Como sea así, me pego una rayada del 15. Por favor. Por favor, díganme dónde está la fucking clave. Tengo que hablar con los motoristas. Pero es que yo no tengo ganas de hablar con los motoristas. O sea, esto es un capitulito de chill. Está claro, pero vamos a ver. Yo no quiero estar aquí hablando con los motoristas, chicos. No me apetece, la verdad. ¿Dónde están los motors? Vale. Y si voy por aquí y busco en las cajas... ¿Por qué cambia a área subterránea como si no los tuviera ya? ¡Eh! ¡Oh! ¡Un Tepig! ¡M! ¡Oh! M106, puño incremento. ¡Llave cabina! ¡Una fucking verga! ¡Una fucking verga! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Qué locura! Puño incremento es Dios. ¿Dónde está puño incremento? ¡Puño incremento! Este es buenísimo. ¡Oh! Este le puede venir muy bien a cualquiera, eh. A cualquiera. Puño incremento, hermano. A ver, ¿qué le puedo quitar a Tiranitar? ¿Le podemos quitar fuerza? Tenemos roca afilada. ¿Le podemos quitar fuerza? Es que puño incremento sube el ataque, bro. O sea, es que puño incremento es God. Incluso a... ¿Vale? Le vamos a quitar Danza Dragón. Perfecto. Perfecto. ¡Oh! Y Metagross podría también ponérselo, eh. A Metagross también podría. Porque con lo tanque que es, enseguida puede hacerle subir el ataque a tope. Pero vamos a aguantarnos un poquito, ¿vale? Porque es que tampoco sé quitarle, porque... ¿Qué tiene Metagross? Tiene cabezazo de la muerte. Eh... Tiene... ¿Qué Metagross tiene cositas, chicos? Me sabe mal quitárselo. Vale. Es por aquí, ¿verdad? Es por aquí abajo. Sí, por aquí abajo. Era que hemos visto al calvo este. Por aquí. Por aquí arriba. Puede ser. Por aquí arriba. Sí, ¿no? Y aquí a la derecha está el tonto este. Y... Parece que esta barrera tiene... ¿Cómo? ¡Hirmano! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uh! Vale, lo tenemos, chavales. Lo tenemos. Me gustaría que... Tuvieran por aquí una especie de centro Pokémon, ¿vale? ¡Pf! Un Octillery. ¡Ja, ja, ja! Me gustaría que tuvieran por aquí una especie de centro Pokémon, la verdad. Rayo. Es que, en verdad... Paralizado. Onda certera. No me jodas. Que soy tipo cero, cabrón. Vale. O sea, hiperrayo no. Rayo. Slow bro. ¡Pf! Slow bro, hermano. Es que me estás tentando. ¡Me estás tentando! ¡Me estás tentando! ¡Buscando! Venga, nos traicionaste. Que no te he traicionado. No sé... Eh, la guerra. No sé qué. Vale. Me cae un tuida. Madre de Cristo Rey, tú. Lo que hay que buscar por aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a buscar... Es que esto es un laberinto de la fauna, ¿eh? Pállame. Esto es un laberinto del trozo estrella. Tú sí quieres un trozo de caca. Vale. Eh... Esto es un laberinto, pero espectacular. La pregunta es... 87, en verdad. A ver cómo va. Está muy potente, ¿eh? Está muy potente este electro, chicos. Eh, tú. ¿Vamos a pelearnos? Sí. Sí, sí. Aquí mandamos nosotros. Que te calles. Vale. Eh... Dame trueno. Bien. Dame la llave. Tú tienes la llave. Este tiene que saber algo de la llave, ¿no? Flareon. ¿Rayo? No lo mato. Lo sabía. Lo sabía. No lo mataba. Me he calentado. Tendría que haber tirado lo otro. Hiperrayo o algo así. Vale. Eh... Tiranitar. Es que Tiranitar ya tiene mucho ataque. Le pone puño incremento. Fuerza bruta. Hostia. Me ha calado, hermano. Me ha calado. Es que le meten a Tiranitar en un por dos, tío. Y es que es un papel, el cabrón. Le pegan un por dos y es un papel, tío. ¿Cómo puede ser eso? Puño incremento. Me he busteado el ataque. La, 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 la. Electrode. Pega más rápido que yo. Pantalla luz. Puño incremento. Golpe crítico. Sube mi ataque. Te vas a cagar ahora, cabrón. Te vas a cagar. Chispazo. Oh, me duele, pero no tanto. ¿Cómo te crees? Bien. Este puede que tenga la llave. Este tío puede que tenga la llave. Espero que, espero que tenga la llave. Espero que tenga la llave. Si no me voy a empezar a rayar ya, eh. No. Había aguantado, tío. Qué injusto, tío. Aguanta 6 de PS y dice, no. Está paralizado. Oh, vaya. Pues mira, resta ahora todo y me la pela. Me la pela. Bien. De todas formas, Surge es un poco Judas. O sea, dice que le han contratado a los motoristas. O sea, ¿cómo que te han contratado, hermano? Vale. Pensamos que el T-Rocke no era la región, pero nos han dejado indefensos. Es... Eh, 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 eh. Madre lente, conocí cuando no eras nadie, ¿recuerdas? En la misión en la de SSN. Yo les ayudé a entrar. ¡Hostia! ¡Fue este tío! Una lástima que con los años esto haya terminado así. No tendré piedad contigo. Bueno, bro. No pasa nada. Escúchame, me caes bien, eh. Tú y yo podríamos ser colegas. Al margen de todos los gilipollas. O sea, al final somos mandados, ¿no? Somos unos mandados. No somos enemigos reales. Bueno, te van a caer unos vendavales. Dragonite que no tiene ataque especial. Te está pegando una... ¡Uf! Un crítico. ¡Un crítico! Vale. Un puño bala, ¿qué tal? Te lo comen, ¿no? Te lo comen bien. Un gimoli. Bueno. Un gimoli, un cabezazo zen, ¿qué tal? Desarme, cabrón. Me ha reventado. ¡Dios! Casi, ¿eh? ¿Me la lías? Hitmonchan. Hitmonchan. Terremoto. Has fallado. ¡Oh! Has fallado. ¿Otra vez? ¿Pero Terremoto no lo ha matado de uno? Increíble. Las pequeñas asociaciones siempre funcionan mejor cuando se vuelven grandes. Todo se corrompe y cada uno busca su propio interés. Bro, escúchame. La Pokéball que tienes... No me jodas. Voy a entrar en combate y no los tengo curados. Esos ilusos no saben que podemos estar aquí meses. Ahora tendrán que rendir cuentas sus amables de arriba, sobre todo sobre que las vías siguen abiertas. Jamás podrán llegar hasta nuestros líderes. La única llave que abre la puerta principal la tenemos nosotros. Y... ¡Qué retrasado! ¿Por qué lo cuentas? ¿Por qué lo estás contando? ¿O qué eres tonto? Señor Maelín. Es uno de los roques más fuertes. Maelín. ¿Y quiere la llave que lleva a la cabina principal? No importa quién sea. Me han contratado para guardar este lugar. Así que... Has tirado a los cuatro motoristas que custodian a la entrada. No nos compares con esos mamarrachos. Somos tres. Pero podríamos con diez de esos. Nos ayudaste a derrotar a Bruno en el camino bicis. Pero eso fue hace años. Los tiempos han cambiado. No tendremos piedad contigo. Hará dos añitos de eso, ¿no? Hará un par de añitos. Tampoco yo que sé. Contigo. Vaya forma más fea de cuidar a tus colegas, ¿eh? Vaya forma más fea, tío, bro. Que somos unos mandados. Tampoco te pongas de esa manera. Venga, golpe crítico. A tu fucking casa. Usa luna. Me jodas. Usa mono, tío. Vale. Darmanitan, por favor. Dime que pegas... Vale. Usa luna es lentísimo. Fuerza bruta. ¡Oh, mamás de verga! ¿Cambiamos? Sí, cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Ah, 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 acrobat. Ah, 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 acrobat. Lanzamugre. ¿Me la pela? Me la pela terrible lanzamugre. ¿Vale? ¿Otro mug? Vale. Que sepas que me la va a pelar también, ¿vale? Aunque seas quien seas. Doble bofetón. Oh, increíble. Sí, me rompiste el culo. Esta gente ha seguido mejorando. Creemos que el Team Rocket nos apoyaría, bla, bla, bla. Que sí, vas a morir también. Con dos Pokémon, bro. ¡Hostia, no me jodas! Se queda un PS, tío. ¡Qué mierda, de verdad! Ah, Aniliap. Eh, ¿quieres cambiar de Pokémon? En realidad, no. Veneno X. No muy eficaz. Me ha pegado con pico afilado. ¿Qué cojones ha sido eso? Vale, es fantasma. Fantasma... Vale, este no es tan rápido como yo, pero no sé si de un golpe lo voy a matar. Es la movida, que no sé si de un golpe lo voy a matar. Eh, chicos, ¿qué hacemos? Más PP. Eh, más PSG. Eh, ¿tenemos algo que suba los PPs? Estamos... ¡Oh! ¿Crobat? ¿Vale? A bocajaro. ¡No! ¡Voy a morir! Jodas, me he desmayado. ¡Me cago en todo! Vale, ya está, chicos. Es que lo de los PPs es una putada, tío. Porque ahora me he gastado eso para nada, tío. Un Elixir para nada. Vale. Vamos para adentro. Otra vez. Y no pasa nada. ¡Ah, no! ¡Espera! Es muy tarde. ¡Es muy tarde! Vale, chicos. Pues así tenemos un capítulo más. Nos hemos quedado ahí. Vale. Hay que partirle la cara a esos tontos. Y luego partirle la cara al otro pringado. No tengo claro. Chicos. Despedimos aquí el capítulo. Mañana. Otro capítulo. Y pasado. Otro. Y luego a lo mejor se ha acabado la serie ya. Pero bueno. Esperemos que no. Eh... Vamos a partir la cara. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Eh... Un beso muy fuerte a todos. Muy agradecido con todos los que dais like. Con todos los que dejáis comentarios. Y si has llegado hasta aquí al final del vídeo. Dís. Eh... Aguacate. ¿Vale? Pon aguacate en los comentarios para que la gente no entienda nada. ¿Vale? No entiende nada. Así que... Un beso muy fuerte, chicos. Y nos vemos mañana. Venga. Hasta luego. Chau. 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 Chau.